Bienvenidos al capítulo número 11 de tu asignatura Teoría de Campos Electromagnéticos. Por aquí tu canal favorito en Ingeniería, donde más si no es en Ingenieros en Serie, para todos ustedes el canal que resuelve. Bien, ya habíamos comentado en el capítulo anterior el tema de la electricización, un poco de la teoría atómica también. Entonces recuerden que la electricización ocurre porque simplemente un átomo gana o pierde electrones. Ojo, electrones, los protones, no es porque gane o pierde protones. Hablar de protones es hablar del núcleo y eso sería ya reacciones nucleares. La electricización no tiene nada que ver con reacciones nucleares. Ojo, muy importante. Entonces solamente tienen que concentrar su atención en los electrones. Muy bien, habíamos comentado, por ejemplo, aproximadamente, este es un átomo en el cual, pues, entonces, ojo, esto es referencia, no quiere decir que sean cuatro protones, simplemente una cierta cantidad de protones, núcleo positivo. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene una nube electrónica, cada punto es una probabilidad de encontrar al electrón. ¿De acuerdo? Muy bien, simplemente es una aproximación. Y acuérdense que también el electrón actúa como onda y como partícula, ¿no? Según el principio de dualidad onda-partícula de Brouillier. Muy bien, entonces, si yo quito un electrón, digamos, quiere decir que el átomo, ojo dicho, si el átomo pierde un electrón, quiere decir que el átomo tiene un exceso de carga positiva. Por eso se carga con más, con carga positiva. Y si por algún motivo ganar un electrón, quiere decir que el átomo tiene un exceso de carga negativa. Gana un electrón, por eso que los aniones, aniones, se simbolizan con carga negativa, y los cationes con carga positiva porque pierden electrones, ¿no? Esa es parte básica de la química general. No pretendas que también te enseñe química, Dios mío, por favor. No pretendas eso. Muy bien. Ahora, mira, entonces, pero ya hemos tocado el tema de la electricización. Cuando se gana o pierde electrones, vamos a hablar de la polarización, ¿de acuerdo? Un átomo pierde electrones cuando el campo eléctrico externo es muy fuerte, que roba ese electrón a raíz, a causa de la fuerza eléctrica. Si nosotros aplicamos una fuerza eléctrica externa de una, digamos, de una magnitud considerable, ¿sí? Una fuerza eléctrica externa, mejor dicho, un campo eléctrico externo, perdón, un campo eléctrico externo E, producirá una fuerza eléctrica en la nube electrónica y en el núcleo positivo. Es decir, que este campo eléctrico externo tiene un efecto en las cargas negativas de la nube y en las cargas positivas del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica en dirección contraria a ese campo. Digamos, si el campo va en esa dirección, los electrones tienden a ir en dirección contraria. Es decir, esta nube tiende a salir de esa región y desplazarse hacia la izquierda. ¿No? Aproximadamente desplazarse ahí, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Los electrones tienden a desplazarse hacia la izquierda. Y el núcleo que es positivo, obviamente, el campo ejerce una fuerza eléctrica en una carga positiva en su misma dirección. Entonces, el núcleo, el núcleo tiende a ir en esa dirección, ¿no? En dirección, así, derecha. Muy bien. Entonces, se puede decir que aquí hay un exceso de carga positiva y aquí hay un exceso de carga negativa. ¿De acuerdo? Pero sin que se pierda un electrón. O sea, traslado esta nube de tal manera que aún no se pierde un electrón. Es decir, aún no he convertido esta materia en conductora. Porque cuando se pierde un electrón es cuando comienza la conducción y se produce la ruptura dieléctrica. Ahí entra a tallar el concepto de rigidez dieléctrica que ya lo he explicado en uno de los capítulos de introducción a electromagnetismo. Así que no se lo pierdan. Muy bien. Entonces, por esa razón, digamos, como ejemplo, como ejemplo, si aquí yo tengo dos placas de un condensador. Y aquí tengo un material aislante o dieléctrico entre ellos o entre estas placas, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, imagínate que yo establezco una diferencia de potencial. Aquí, menos V. Y en la parte superior, más V. ¿De acuerdo? Establezco una diferencia de potencial. Y aquí hay un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Hay un campo eléctrico que va de mayor a menor potencial. Bueno, aquí no me da sobra espacio para dibujar el circuito completo. Pero bueno, se sobreentiende que aquí hay un circuito. Y por aquí una fuente, ¿no? Una fuente, vamos a ver, de corriente continua. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Claro. Un campo en esta dirección, un campo en esta dirección, evidentemente, va a polarizar. Polariza. ¿De acuerdo? O sea, esta representación está en muchos libros, ¿no? Del átomo en molécula polarizada, más y menos. ¿De acuerdo? Claro, porque quiere decir que el núcleo tiende hacia la derecha y las cargas negativas a la nube hacia la izquierda. Entonces, obviamente, si el campo va de positivo a negativo, de mayor a menor potencial, quiere decir que por aquí se trasladan hacia abajo las cargas positivas y negativas, ¿no? ¿De acuerdo? Más, menos, más, menos, y así, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy polarizando el material. Mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito es la ciencia, señores, ¿no? Cuando se tiene un buen argumento teórico, todo tiene explicación. Y explicación concreta, ¿no? No solamente hay una explicación profunda. ¿De acuerdo? No solamente decir, se polariza y ya está, ¿no? Hay que saber por qué, por qué sucede eso. ¿Y por qué es importante, entonces, ingeniero? ¿De qué me vale saber que se polariza, sí, un material? Pues, evidentemente, como ya he comentado, la rigidez eléctrica es el punto en el cual hay una polarización, digamos, máxima en este material. Que, una vez que cuando tú, imagínate que tú estás incrementando el campo eléctrico y polarizas tanto que ya comienzas a arrancar electrones. Allí, este dieléctrico aislante pierde sus propiedades aislantes. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que ese vuelo conductor se rompe la rigidez eléctrica y quiere decir que ese material ya no sería aislante. Y ustedes deben saber que tanto en electrónica y electricidad, ingeniería y demás, pues, la prueba con los materiales para la ropa, para todos los semiconductores y demás, es toda una ciencia detrás de ello. ¿De acuerdo? Sobre todo en la ingeniería eléctrica, tener los guantes, el calzado de seguridad apropiado, de acuerdo con una recomendada rigidez dieléctrica. Ojo, y también electrónica, también. Así sea baja tensión, hay que usar guantes de seguridad, sí, unos dieléctricos de menor potencial, pero al fin y al cabo tienes que utilizarlos. Y, en cambio, en medio de ciertas tensiones tienes calidades según sea el potencial que vas a trabajar. Así que es muy importante, es muy importante y también nos permite saber cuándo ciertas ropas o materiales, en general, o aisladores, pues, pierden su capacidad, ¿de acuerdo? Tienen su fecha de caducidad también. Muy bien, entonces, por eso es importante esta parte del electromagnetismo, comentar la polarización, ¿sí? ¿Quieres entender lo que es rigidez dieléctrica? Pues, ya lo he comentado en otro vídeo. Ahora, entonces, esto es importante, se ha polarizado, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué te protege? ¿Por qué te protege el dieléctrico? Pues, claro, tienes un campo eléctrico externo que es el que te haría daño. Entonces, esta polarización, esta distribución, tienes aquí pequeños campos, ¿de acuerdo? Que van de mayor a menor potencial, mira. Aquí hay pequeños campos. Vamos a dibujarlo con otro color, un rojo. Aquí hay pequeños campos. Campo 1, campo 2 y así, ¿no? De miles de millones de átomos, miles de millones de moléculas. Esos infinitos campos, digamos. No, perdón, perdón, no son infinitos. Esos miles de millones de campos, pequeñísimos campos, hacen un campo, un campo 2, por así decirlo. O sea, tengo un campo externo, que es el que va a intentar electrocutarte, y tienes un campo interno que es la reacción de la polarización. Entonces, ¿tenemos un campo neto? Sí. Tenemos un campo neto, un campo eléctrico neto, que viene a ser, evidentemente, este está en una dirección y el neto está en otra. O sea, viene a ser el campo externo menos el campo de la polarización. Por eso es que los materiales dieléctricos reducen la influencia externa, evitando que aquí haya un campo eléctrico neto diferente de cero, porque un campo eléctrico, si hay campo eléctrico, hay densidad de corriente eléctrica, y tú no quieres que haya una densidad de corriente eléctrica en la ropa que te protege. Entonces, se diseñan estos materiales de tal manera que el campo neto sea cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tú utilizas unos guantes dieléctricos para baja tensión y en alta? Te vas a electrocutar porque no aguantas suficiente energía, no aguantas suficiente campo. Esa es la importancia. Este capítulo número 11 se llama, llamado polarización. ¿De acuerdo? Ya sabes, si te ha gustado el capítulo, por favor, compártelo con todos tus amigos. Ya sabes, nunca te olvides, siempre respeta a tus padres, haz caso, haz tus tareas, haz tus deberes, y si tienes algún amigo, por favor, que esté sin hacer nada, enséñale, ayúdale, dile que por favor deje de perder su tiempo viendo tonterías ahí en la red, que aproveche y que se suscriba ya y active la campanita de Ingenieros en Siri para que no se pierda ningún episodio de este hermoso mundo del conocimiento. Nos vemos en otro episodio.